¡Qué bello es Honduras! Seguimos disfrutando de Tour y Show, ahora estamos en Santa Bárbara, en Kimistán, exactamente en el kilómetro 43. Un restaurante que nos hemos encontrado, es increíble el arte que recalca este restaurante y desde luego pues el servicio y la atención. Cuéntenos un poco de este restaurante, hace cuánto nace y hace pues el servicio que da a todos los turistas. Entonces, venimos haciéndole la atención al cliente a partir de hace cinco años. Más que todo, ¿verdad? Todo nace por diversas, como no hay labor, digamos, otros trabajos, nosotros hemos empeñado nuestro empeño en hacer algo nuevo, algo diferente para atender al cliente, todo con la ayuda de Dios. Y pues estamos para servirle, atenderle de los siete días de la semana, de seis de la mañana a cinco de la tarde. Todos los días puede venir usted entonces a disfrutar de seis de la mañana a cinco de la tarde a este restaurante bello, por cierto, y puede venir con todo su niño y familiar. Cuéntenos un poco sobre los platillos que ustedes preparan acá, doña Josefina. Bueno, pues primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad y decirle que cada platillo que contiene nuestro comedor es exquisito, cocinado como en casa, típicos, desayunos típicos, sencillos, con carne, con embutidos, también así como lo que es en el almuerzo, carnitas de res, carnitas de cerdo, bohito, lo que es chuleta, y también podemos disfrutar deliciosas sopas, sopa de gallina india, sopa de res, de mondongo y de mariscos. Cuenta con un amplio parqueo y desde luego áreas para que puedan divertirse los niños, importante también para venirse un fin de semana a relajarse, o cualquier día de semana, si usted tiene la oportunidad de viajar para Sula o para la entrada a Santa Rosa de Copán hacia San Pedro Sula o Seivita, pues por acá está, usted puede encontrar este comedor que de hecho tienen ustedes, antes de llegar al comedor tienen avisos, tienen diferentes rótulos, por decirlo, para que usted pueda darse cuenta que ya está en el sector para venir a disfrutar. Algo más que recargar para todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales y a través de Turi Show a nivel nacional. Primeramente, darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, lo que nos ha puesto a nuestras manos y esperando que nos visiten, estamos para atenderle de la mejor manera, como se lo merecen, como reyes. Nosotros siempre hacemos lo mejor de nosotros para ustedes. Bueno, doña Josefina, un placer enorme que nos hayan recibido. Nosotros vamos a continuar disfrutando de Turi Show y éxitos para todas las personas que desean disfrutar de los platillos que ella mencionó. Puede venir y desde luego la seguridad es importante, también este sector es seguro. Usted puede venir con toda su familia. Vamos a seguir disfrutando de Turi Show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!